Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net nivel avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos creado nuestros procedimientos almacenados hasta listado contactos, que fue el último que creamos en el video número 34 ahora vamos a crear un listado de contactos por país y otro por profesión para ello vamos entonces a irnos aquí a Store Procedures, New Store Procedures borramos esta plantilla vamos a dejar aquí lo básico vamos a utilizar también el Select pero podemos borrarlo, este Go lo eliminamos el procedimiento vamos a llamarlo de la siguiente forma sp destroy procedure listado contactos país obviamente tenemos que pasar el código del país en este caso lo pasamos antes del as arroba código país y le pasamos el tipo de datos int y así podemos pasar a crear el Select parecido al Select que hicimos en listado contactos comenzamos con el Select tvcontactos. en primer lugar aquí arriba código contacto coma el otro campo sería tvcontactos. punto nombre contacto coma aquí un espacito acá tvcontactos. punto dirección contacto coma tvcontactos. teléfono contacto coma tvcontactos. punto celular lo mismo hacemos para el email para la fecha de registro para la foto para el nickname y aquí viene algo que hicimos la vez pasada para recuperar el nombre del país y el nombre de la profesión necesitamos el nombre del país que sería tvpaís punto nombre país coma tvprofesión punto nombre profesión esos son los campos ahora vienen las tablas from sería de tvcontactos coma tvpaís coma tvprofesión ahora viene la condición where tvcontactos punto código profesión va a ser igual a tvprofesión punto código código profesión and tvcontactos punto código país igual a tvpaís punto código país y and falta nuestro código que pasamos arriba arroba código de país el parámetro sería tvcontactos punto código país igual a arroba código país perfecto aquí estos símbolos iguales y aquí listo tenemos entonces nuestro procedimiento un problemita que es el cerrar el paréntesis ahora si se quito el subrayado acá entonces este es nuestro procedimiento vamos a hacer una copia porque el estado de contactos por profesión es similar lo que hacemos es que lo ejecutamos vemos que se ejecutó correctamente y aquí lo refrescamos para que se vea en la lista se llama listado contactos país aquí lo tengo listados o listado contactos país muy bien vamos a crear entonces el último procedimiento almacenado para entonces pasar en el próximo video en el video número 36 a la programación como tal de los winforums y el reporte con cristal report vamos a llamar entonces a este listado contactos profesión aquí sería código profesión int ok aquí todo va a ir igual solo que aquí en la parte final sería tv contactos código profesión igual a arroba código profesión eso es y tenemos listo nuestro procedimiento vamos a darle entonces ejecutar acá perdón aquí arriba ejecutar tenemos listo acá nos debería salir listado contactos profesión ahora aquí debajo del listado contactos país vamos a darle refrescar profesión y aquí lo tenemos listado contactos profesión mencionando entonces ya con esto hemos finalizado lo que tiene que ver con los procedimientos almacenados entonces vamos a pasar en el próximo video a realizar lo que tiene que ver con los winforms que vamos a manejar en lo que corresponde a nuestro proyecto que vamos a realizar a lo largo de estos videos para finalizar nuestro curso de visual basic.net avanzado continuaremos con nuestro proyecto en el video número 36 de este curso un abrazo y hasta entonces